En el juzgado segundo penal con fusiones de conocimiento, se realizaron las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento en contra de una pareja acusada por la Fiscalía 30 de los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los sindicados, quienes responden al nombre de Inés María Suárez Camarillo, de 36 años, y Jaide Enrique Rodríguez Rodríguez, de 28 años, según el ente acusador, tenían un expendio de drogas en su residencia ubicada en el barrio Dangón de esta ciudad, por lo que un juez expidió una orden de allanamiento en la que se les incautó 112 gramos de cocaína, ilícito, por el cual resultaron capturados en fragancia. Dígale a esta publicatura si usted acepta los mismos o no. En la vista pública, Jaide Rodríguez Rodríguez aceptó los cargos. Mientras que Inés María Suárez solicitó el beneficio de la detención domiciliaria, alegando que es madre cabeza de familia. Sin embargo, un juez le negó esa condición y ambos fueron enviados a un centro carcelario, en donde podrían purgar una condena mínima de hasta 96 meses.